Por ejemplo, lo voy a destacar, es lo que nos han llegado hoy día, ¿no? Donde el Foro Mundial del Cambio Climático, donde de por medio, entre otras, concluye, ¿no? El área de presupuesto concluye que la Municipalidad Institucional de Tampo no cuenta con disponibilidad presupuestal para atender la ampliación presupuestal. Entonces, no vamos a viajar. Entonces, no vamos a viajar. No vamos a viajar porque justamente no hay presupuesto. Pero más que esto, me preocupa, y eso quería llegar. O sea, no era la intención de irnos a pasear ni nada por el estilo. Hoy entendemos que de por medio, hoy día, por ejemplo, hemos hecho ya un convenio, hemos aprobado, sobre todo, la mancomunidad. Una mancomunidad donde se va a tratar los residuos sólidos y donde el Distrito del Tambo es el que preside, por ejemplo, esta mancomunidad. De por medio, donde ya se da inicio a este tipo de temas muy importantes, sobre todo para nuestra ciudad, ¿no? Hablando de Huancayo y otros distritos que la necesitan. Y el Tambo es partícipe de esta mancomunidad. Y todo lo que íbamos a traer desde Bucalpa, parte de esto era la réplica que teníamos que hacer. En mi caso, por ejemplo, yo estaba conversando con unas instituciones educativas donde los jóvenes deben entender la importancia de este tipo de proyectos a futuro, sobre todo por el cambio climático, no el tratamiento de los residuos sólidos. Cosas así que de repente ellos, nosotros en nuestra obligación y parte de repente de lo que era el hecho de difundirlo a nuestra llegada, era todo esto. Con todas estas documentaciones que hemos hecho hoy día, este convenio, ¿no? De por medio, entonces todas estas cosas íbamos a refundirlo y íbamos a hacer de conocimiento a la población.